bienvenidos a jugos ensaladas y comidas saludables te voy a mostrar cómo preparar una deliciosa pechuga de pollo con vegetales al vapor aquí tengo la pechuga de pollo sin huesos y lo voy a condimentar con los ingredientes que más me gustan usaré ajo en polvo siempre pueden agregarle los ingredientes de su agrado usaré cilantro molido este le va a dar un delicioso sabor a nuestras recetas a cualquier comida y en especial a esta pechuga le agregaré vinagre de arroz también le pueden agregar vinagre balsámico o cualquier tipo de vinagre usaré achiote en polvo le agregaré un poquito de aceite de canola y me voy a asegurar de que mi pechuga quede condimentada a ambos lados pueden usar un tenedor o mezclarlo con sus manos recuerden que la pechuga de pollo es muy baja en grasas es mucho mejor que usar muslos de pollo que tienen demasiada grasa aquí tengo la deliciosa pechuga y la pongo encima de la parrilla si no tienen parrilla pueden ponerla al horno vamos a esperar y aquí tengo la cazuela con agua hirviendo para poner los vegetales tengo el colador y agregamos la zanahoria y el brócoli ya todo lo tengo lavado le pongo una tapadera esperamos más o menos siete minutos y vamos de nuevo a ver nuestra deliciosa pechuga miren qué divina está quedando la van a cocinar a su gusto si la quieren poner más cocinada mucho mejor de estoy haciendo esto con el tenedor para que agarre las marcas de la parrilla voy a usar un termómetro para asegurarme que la pechuga esté cocinada esta pechuga es buena para bajar de peso para las personas que quieren bajar de peso con los vegetales es una combinación perfecta ya terminé de cocinar la pechuga y ahora vamos directo a ver los vegetales que ya están listos también pasaron siete minutos y miren qué delicioso ese color comienzo a hacer la decoración de nuestra receta primeramente ponemos las zanahorias y lo vamos a decorar a nuestro gusto nuestra imaginación miren qué bello ese color y no se imaginan el sabor es mucho más delicioso no olviden de comentar en este vídeo si te gustó de suscribirte y darle me gusta esta comida la podemos servir con un delicioso aderezo el aderezo de nuestro gusto les voy a mostrar cómo quedó la pechuga que no quedó absolutamente nada de crudo quedó jugosa deliciosa te invito a que prepares la receta no olvides de hacerla esta comida tiene mucha proteína y fibra te quita el hambre no hay necesidad de comerla con arroz con tortillas eso no nada más estos deliciosos vegetales muchísimas gracias espero tengan un hermoso día una hermosa tarde o buenas noches hasta pronto